Vinagre de borojó para la frigidez en la mujer. Necesitamos dejarlo fermentar dos meses. Conseguimos cinco borojós, como ustedes pueden ver, cinco borojó. Esta fruta es llena, rica en vitamina C, calcio, fósforo, zinc, cobre, magnesio, es excelente. Es una fruta afrodisiaca. Aquí se da en el Caribe colombiano y el Pacífico colombiano. También hay en Ecuador, Brasil. Ahí les voy a colocar ahora el nombre científico. Entonces necesitamos cinco borojó. Es una fruta mercochuda. La vamos a echar con las semillas y todo ahí para dejar fermentar dos meses este vinagre. Este vinagre se toma una copa tres veces al día para la frigidez en la mujer. Se debe tomar hasta acabar el vinagre y ver buenos resultados. Entonces ahí estamos echando nuestras cinco pulpas de borojó. O cinco pulpas de borojó. Vamos a echarlo en un recipiente para dejar fermentar dos meses. Vamos a utilizar una libra de panela. La partimos en dos y les echamos. Y vamos a agregarle agua hasta que lo tape. Hasta bien arriba. Vamos a agregarle aproximadamente dos litros de agua. Y dejamos fermentar dos meses. A los dos meses ya está fermentado este borojó. Ya lo procedemos a colar y queda listo. Lo volvemos a empacar y dejamos que se siga fermentando. Tomamos una copa tres veces al día para la mujer con este problema de frigidez. Es muy bueno porque tiene altas cuantidades de vitaminas y minerales que le van a ayudar a la mujer a recuperarse.